Más bonita que ninguna, más bonita que ninguna Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme Yo no sé por qué será, ni por qué vendrán detrás Ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más Yo no valgo casi nada, los espejos me lo dicen Sé que tengo corazón, sé lo bien que puedo amar Ah, pero solamente soy una buena chica, una chica más Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás No me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal Ah, porque solamente soy una buena chica, pero nada más Una buena chica, una chica más Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás No me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal Ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más Pero yo quisiera que me dieras tú Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna